Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. Un programa sobre temas que le interesan a usted, a mí y a la sociedad civil organizada. Enlace Ciudadano. Comenzamos. Soy Miguel Ángel Chávez y bueno pues el día de hoy aquí en este programa de Enlace Ciudadano nos acompaña Luis Antonio Galindo Castro. Él es director de tecnología educativa de Enova. Cuenta con una amplia experiencia en administración de infraestructura on-premise y en la nube. En la automatización de tareas en ambientes UNIX, monitoreo de infraestructura y sistemas de seguridad de host en virtualización de ambientes. Al diseñar los nuevos productos de tecnología de Enova, logra pues un balance entre las tendencias y mejores prácticas con las metas organizativas. Es entusiasta y provocador de innovaciones. Le da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Bienvenido. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir el espacio que nos hacen el favor de brindarnos. Y sobre todo compartir lo que sabemos hacer con tu audiencia. Muy bien. Vamos a entrar ya en materia. Bueno, sí. Entramos ya en materia con nuestro invitado el día de hoy, Luis Antonio Galindo Castro, director de tecnología educativa de Enova. Ya platicábamos la semana pasada ampliamente sobre este tema. Pero ahora nos vamos a centrar directamente a lo que es la tecnología educativa de Enova. Cuéntanos por favor, Luis Antonio Galindo. Claro que sí. Es un gusto platicarles. Bueno, Enova antes que nada es una empresa mexicana 100%. Este año estamos cumpliendo ya 10 años de existir. Y pues gracias a estos 10 años de experiencia hemos aprendido mucho sobre mejores prácticas y qué funciona y qué no funciona en cuanto a herramientas tecnológicas aplicadas en ambientes educativos. Entonces, entrando un poco en materia precisamente para aclarar qué es tecnología educativa. Bueno, pues en el caso de mi división lo que nos encargamos es de diseñar y de desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a las instituciones educativas a tener un control de sus procesos. Básicamente podemos pensar en tres escenarios donde se pueden aplicar estas herramientas tecnológicas y ayudar a que las instituciones evolucionen o mejoren el día a día de lo que están haciendo. El primer foco de atención está precisamente en el componente administrativo, en las tareas que de manera rutinaria tienen que hacer tanto directivos como personal administrativo de las instituciones educativas. Aquí, como te puedes imaginar, hay un mundo de información, hay un mundo de datos que se generan todos los días en las instituciones educativas. Tantos registros de los profesores que están como activos en las escuelas, las materias que tienen disponibles. En el caso de grupos de escuelas, pues cada uno de los planteles que están activos o que están en periodos de vacación o lo que aplica en cada caso. El segundo eje con el que podemos platicar está más enfocado hacia los docentes. Y en el caso de los docentes, también es un mundo de información el que generan las instituciones. Por un lado está, pues efectivamente, todos los grupos que se le asignan a cada uno de los docentes, los alumnos que están detrás de los grupos asignados a los docentes, las materias que están cubriendo ellos. También está la experiencia que tienen en cada una de las materias que les toca impartir. Los cambios que han hecho entre instituciones. A veces ocurre que un profesor inicia su carrera en un plantel y tras años de estar laborando en ese plantel, decide cambiarse de materia o decide cambiarse a una escuela que le quede más cerca de donde él vive. Toda esta historia y todos estos datos también nos dicen mucho de cómo una institución educativa puede evolucionar y qué puede mejorar. El tercer foco está más enfocado en todo lo que pueden hacer los alumnos. En cuanto a los alumnos, pues evidentemente tenemos información sociodemográfica. Como se llaman, la edad, el género, la ubicación en la que viven, el año escolar que están cursando, las materias que están cursando, las materias que previamente han cursado, así como los cambios que han tenido en distintas instituciones educativas. Toda esa información, cuando la vemos descontextualizada, pues no nos dice mucho y pareciera que está desconectada la información entre ella. Cuando comenzamos a ver que esa información sí se conecta y que sí tiene un impacto en los resultados de graduación, alumnos que se inscriben y terminan cursos. Y por otro lado, que también tiene un impacto en el desempeño académico de los alumnos, qué tan buenas calificaciones sacan, pues resulta de mucho interés el poner mucha atención en cómo cada uno de estos datos aportan a que un alumno logre superar estas metas. Oye, es titánico, ¿no? Esta labor, ¿no? Es enorme. Y bueno, ya nos has dado un pormenor de qué se entiende por esta tecnología educativa. O sea, cuéntanos un poco de qué es lo que abarca parte de todo esto, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Dentro de las herramientas que tradicionalmente se utilizan como parte de lo que denominamos tecnología educativa, entre otras están, por ejemplo, los controles escolares. Con los controles escolares lo que tenemos es básicamente el registro de todas las materias que están disponibles en la institución. ¿A quién van dirigidas? O sea, ¿qué tipo de alumnos? ¿Qué características tienen los alumnos? Tenemos edad, materias que han cursado previamente, materias que se relacionan con esta que estamos registrando. Y también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene la institución. ¿Qué espacios tienen disponibles para impartir estas materias? ¿Qué profesores tienen disponibles para llevar la impartición de las clases? Y por otro lado, la parte precisamente de bajarlo todo a un calendario y planificar cómo va a ser la impartición de estas clases. Además de herramientas de control escolar, pues evidentemente se tienen todas las herramientas administrativas. Con esas herramientas administrativas es desde el hecho de dar de alta los planteles, dar de alta las aulas y laboratorios con los que cuentan las instituciones, dar de alta las características que tienen estos espacios, administrar a los profesores, quiénes están disponibles, quiénes son especialistas en qué temas, cuánto tiempo llevan impartiendo una misma materia. Y con inteligencia de estos datos, pues hacer la mejor programación posible de espacios, materias y profesores enfocadas en los alumnos que están recibiendo la institución. Otro tipo de herramientas que son parte de este ecosistema de tecnología educativa tiene que ver precisamente con aquellas que nos ayudan a darle seguimiento a los alumnos. En esta parte, pues hay mucho, desde herramientas de entrega de contenidos educativos para que el alumno pueda llegar a distintos áreas de conocimiento, ya sea a través de interactivos, ya sea a través de entregas de información muy tradicional, como pueden ser presentaciones o PDFs, o también como puede ser con videojuegos, o como puede ser ya con videos interactivos, o pueden ser evaluaciones que se adaptan al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Entonces, cuando todos los datos que generan estas herramientas los cruzas, comienzan a surgir herramientas que tradicionalmente se les conocen como inteligencia de datos. Cuando la inteligencia de datos está aplicada al campo de educación, es lo que se le ha denominado en los últimos años Learning Analytics. Y básicamente, Learning Analytics de lo que trata es de todos los datos que puede generar una institución educativa, cómo se correlacionan y qué impacto tienen estos datos para lograr que un alumno termine un curso y que pueda tener las mejores calificaciones posibles. Oye, es importante este punto que nos comentas. No sé si tocáramos el punto de las plataformas de gestión y de capacitación, o te gustaría hablar un poco de la educación formal y estos otros tipos de capacitación. Claro que sí. De hecho, es interesante porque los ritmos con los que ocurre la impartición de clases en cada una de estas instituciones, ya sean escolarizadas o no escolarizadas, son muy distintos. Son muy distintos en cuanto a procesos dentro de las mismas instituciones. Sin embargo, el tipo de datos que generan siguen siendo de la misma naturaleza. Lo que nos importa saber es la escuela, cuántos planteles tienes, nos importa saber el número de docentes que tienes y las capacidades que tienen estos docentes en cuanto a la formación que tienen, el tiempo que llevan en la institución, a cuántos alumnos han atendido previamente, qué volumen de alumnos de los que se inscriben con estos profesores terminan los cursos, qué volumen de los profesores que se inscriben con estos profesores están logrando tener calificaciones que van más allá del promedio de la institución educativa. Por otro lado, también es importante que todas las instituciones escolarizadas o no escolarizadas, pues al final de cuentas también tienen materias que imparten ellos. También tienen la necesidad de generar grupos y en estos grupos se inscriben alumnos. Y al final del día, a ambas instituciones lo que les interesa es saber que los alumnos que se inscriben son los mismos alumnos que terminan un curso y que los alumnos que terminan un curso terminan con las mejores calificaciones posibles. Entonces, en realidad, cuando hablamos a nivel de datos, pues es exactamente lo mismo si son escolarizados o no escolarizados. Claro está que cada uno de este diferente tipo de organizaciones va a tener herramientas distintas que ya en la ejecución del día a día de las clases van a ayudar a que se aproveche lo mejor posible las herramientas con las que cuenta cada institución. Pensando como herramientas, tanto los contenidos que tienen disponibles, los contenidos educativos, llamémosle un libro de texto, llamémosle un formato digital o llamémosle herramientas, plataformas. Y también, por otro lado, las capacidades que tienen los profesores para acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Eso es muy, muy importante. ¿Qué te parece si seguimos platicando en un momento más, pero nos das chance de hacer un cortecito de inmediato y regresamos? Con todo gusto. Muy bien, amigos y amigas, estamos aquí en Enlace Ciudadano, Diálogos con la Sociedad. Nos acompaña en el estudio Luis Antonio Galindo Castro. Él es director de tecnología educativa de Enova, que Enova, bueno, pues tiene una oferta comercial donde crean contenidos interactivos de enseñanza y herramientas de tecnología educativa que facilitan el desarrollo de habilidades digitales, sociales, emocionales y, bueno, de todo tipo, desde cursos y videojuegos hasta plataformas de capacitación corporativa y centros de educación digital, que ya nos está ampliando, pues, precisamente toda esta información. Nuestro invitado, Luis Antonio Galindo Castro. Vamos a hacer una pausa. Los invito para que, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, lo haga llegar al 5604-8229 y 5604-7926. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Enlace Ciudadano, Diálogos con la Sociedad. Y, bueno, pues, ya lo sabe usted. Puede ponerse en contacto al 5604-8229, al 5604-7926 o también al 01800-670-1680. Regresamos con nuestro invitado el día de hoy, Luis Antonio Galindo Castro, director de tecnología educativa de Enova. Y, bueno, pues, vea, ya entramos ya en materia. A mí me gustaría preguntarte de qué manera se vincula Enova con este análisis de datos que ya nos platicabas ampliamente. Claro que sí. En Enova, tras 10 años de experiencia dedicándonos a tecnología educativa o edtech, como se comienza a manejar mucho la industria, lo que hemos aprendido es básicamente que información que aparece desconectada, pues, en realidad sí tiene un impacto en las tasas de graduación y en el desempeño académico de los alumnos. Lo que hemos hecho en estos 10 años es básicamente construir herramientas que ayudan a entender cómo se comportan los datos de una institución educativa y que ayudan a detectar patrones. De pronto pareciera que no tiene ninguna relación en qué horario calendarizas una clase con que los alumnos terminen o no un curso. O también de pronto pareciera que no tiene relación el que un tema en específico lo programes los a dos en la mañana con que tengan buen desempeño académico los alumnos. Y ya cuando comencemos a ver cómo todos estos datos se relacionan, pues, resulta que sí hay patrones. Patrones observables, los cuales a través de herramientas se pueden configurar alertas. Y estas alertas precisamente nos digan que si seguimos esa tendencia de programar materias que tienen una alta tasa de deserción en horarios en los que podemos ya por los datos saber que no vamos a tener éxito, pues, de alguna forma ayudar a las instituciones a que hagan el mejor uso posible de sus recursos en cuanto a cómo calendarizan clases y también cómo motivar esta calendarización de materias para que puedan lograr una mayor tasa de graduación y un mejor desempeño académico de sus alumnos. Muy bien, pues, importante este punto de vista que nos comentas. Humberto Muñoz, bienvenido. Muchas gracias, pues, con este terrible tráfico y un poco, ya sabes, manifestaciones y todo, pero bueno, ofrezco una disculpa. Ya nos explicaba acerca de cómo se vincula precisamente de nueva con este análisis de datos. Sí, justo venía escuchando, Luis Antonio, de, bueno, toda esta posibilidad que nos dan estas plataformas. Y fíjate que creo que todo esto es muy interesante, sobre todo también visto desde el lado del profesor, ¿no? Es decir, con estas herramientas, yo qué correlaciones puedo encontrar para el mejor desempeño de mis alumnos. Por ejemplo, seguramente a partir de aquí puedo ver, no sé, temas de oportunidades en términos de niveles socioeconómicos, quiénes podrían tener mejor desempeño en función de ello, ¿no? Como qué correlaciones puedo encontrar. Claro que sí. Y más allá de segregar al estudiante, porque a veces pareciera que la tecnología, más que ayudar al estudiante que logre mejores resultados, algunas personas tienen la noción de que cuando comienzas a utilizar datos para clasificar a los alumnos, los segregas, ¿no? Y pones como los malos en un cajón y los buenos en otro cajón. Y en realidad, no, o sea, de eso no se trata usar la tecnología en instituciones educativas. De lo que se trata es de detectar oportunidades, como bien comentabas, doctor. Y también es importante que en cuanto detectamos un patrón el cual nos puede disparar con un alumno, deja de asistir a clases, o que nos puede disparar con un alumno, tenga malas calificaciones, poder nosotros actuar en consecuencia. Y el rol del profesor es que es muy importante. La tecnología tiene que habilitar herramientas para que el profesor se entere muy pronto que tenemos un alumno, tal vez desde que se inscribió a un curso, en riesgo de deserción. Y que el riesgo de deserción tal vez es en una etapa temprana. Esas alertas son las que arroja el sistema. Es correcto. O que podemos tener un riesgo muy alto de que el alumno apenas esté muy cercano a la evaluación final, deserte, ¿no? Porque le tiene terror a las evaluaciones. Todo esto es detectable a partir de patrones. Y esos patrones, al final del día, están basados en datos que van dejando estos alumnos en la interacción que tienen con los sistemas. ¿Qué tipo de interacción? ¿Cuánto tiempo pasan sentados en un aula de clase? Generalmente, cuando utilizamos sistemas dentro del aula, si están entrando o no a los sistemas, si entran a los sistemas, si están utilizando todas las herramientas que tienen disponibles, si está habiendo interacción entre él y sus compañeros de clase. Entonces, todo esto es importante. Si también, de pronto, el alumno tiene que entregar una tarea y no la ha entregado, avisarle muy pronto al profesor que ese alumno no es el tipo que suele entregar tareas en tiempo para que también el profesor, lejos de actuar como un capataz, busque una manera gentil de acercarse al alumno y apoyarlo, ¿no? Para pensar en qué se está atorando. O sea, ¿por qué no está entregando esas tareas en tiempo? Y fíjate que yo creo que estos temas, Miguel Ángel, son, estas plataformas son muy importantes porque en el proceso, en este proceso profesor-alumno, ¿no?, de comprensión, de todo este trabajo que se hace en las aulas, no solamente es la información que el profesor está dando, sino tiene mucho que ver con los distintos estilos, como un profesor tiene que trabajar con distintos alumnos que aprenden de distintas formas. Y uno lo sabe cuando está frente a uno a partir de las percepciones. Pero no hay dato duro que me diga, mira, este es el perfil de este alumno, este es el perfil de este otro alumno, no, 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 no. Y en consecuencia yo puedo sí modelar mis intervenciones con cada uno de ellos. Es correcto. Y también no solamente se trata de estilos de aprendizaje como se les ha nombrado, también está el ritmo de aprendizaje. No todas las personas aprendemos a la misma velocidad. Aunque pudiera haber algunos que el tener una interacción visual, les ayude mucho a reforzar su proceso de aprendizaje. También es importante entender que no todos tenemos la misma capacidad de analizar las imágenes con la misma velocidad. Y no todos tenemos la misma capacidad de entender lo que me están transmitiendo en un formato auditivo, como lo pueden hacer otros alumnos. Entonces, el profesor, cuando le habilitamos herramientas para saber, pues sí, el estilo de aprendizaje de un alumno y por otra parte, el ritmo con el que puede aprender este alumno, pues le estamos dando también más herramientas. Para que esto exista y sea posible, es importante que al inicio de cualquier ciclo escolar o al inicio de cualquier curso que está arrancando el alumno y el profesor, podamos hacer una evaluación de estas características. Y no solamente de esto, sino también conocer el andamiaje que tiene el alumno. Y cuando me refiero a andamiaje es precisamente qué conocimientos previos tiene el alumno que le van a facilitar el éxito en el curso que está por tomar. Ahora, ¿estas herramientas te dan para diseño de política pública? Es decir, no solamente para un trabajo dentro del aula, sino para el diseño de la política educativa. Es correcto. Por ejemplo, ¿qué utilidades se podría tener en esta identificación de patrones? De ahí sería interesante ver... O en otra política. Sí. De ahí es interesante ver cómo grupos de escuelas, aparentemente con las mismas características, en nivel socioeconómico de la región en la que están sembradas las escuelas, la plantilla de profesores, la plantilla de alumnos, de pronto tienen resultados bien distintos. Y uno se pregunta, ¿por qué si tienen aparentemente las mismas oportunidades o los mismos recursos? Una tiene alumnos que están concursando en competencias internacionales y otra le va muy mal con los resultados académicos. Pues porque precisamente darle lo mismo a todos no necesariamente quiere decir que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que salgan adelante cada una de estas instituciones. Lo que tendríamos que aprender a partir de los datos es qué hace diferente la necesidad de cada una de estas instituciones y darles justo lo que necesitan, no llenarlos de herramientas que tal vez, por un lado, no tienen la capacidad de usarlas por condiciones eléctricas, por condiciones tal vez de conectividad a Internet, y por otro lado tal vez porque la plantilla docente no tiene esos conocimientos previos tecnológicos como para explotar de la mejor manera las herramientas que se les brinden. Eso es bien interesante porque a partir de ahí, de esta minería de datos, tú puedes entonces ya atribuir a determinado factor un impacto social diferenciador en una escuela o en otra en el aprendizaje. Es correcto. Y eso la verdad es que ya cuando hablamos de impacto social hablamos de cuestiones mayores y que tienen mucho impacto justamente en las políticas públicas. Y una pregunta, Luis Antonio, en tu experiencia, a partir de lo que has visto, ¿identificas patrones distintos de, permítanme llamarlo así, de los millennials a otros grupos de cómo aprenden a partir de toda esta construcción que hacen? Es curioso porque si me hubieran preguntado hace 10 años, yo diría que no hay diferencia en cómo aprendemos, pero lo que sí es curioso es más un tema, más que de capacidad para aprender, tiene que ver con un tema de cómo enfrentan la vida los millennials. Y algo que sí hemos notado que es importante es, entre más amigable sea la experiencia de aprendizaje, entre más significativa sea la experiencia del aprendizaje, más se engancha esta comunidad. Tradicionalmente, generaciones que ahora tienen 50 años, 60 años, la forma de aprender era un modelo aprendiz o un modelo maestro y alguien al lado que está aprendiendo. Y estábamos acostumbrados así, el maestro siempre tiene la razón de todo, aunque nosotros algunas veces supiéramos que no era así. Evoluciona. O sea, somos humanos y todo va evolucionando conforme hay más tecnología, conforme hacemos nuevos descubrimientos científicos. Todo eso cambia la forma de pensar. ¿Por qué no cambiar la educación también y la forma en la que enseñamos? ¿Por qué no cambiar las herramientas con las que estamos habilitando las instituciones educativas? Eso, pues es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo, como seres humanos, estamos abiertos a este cambio de paradigma y con la mejor disposición, porque al final del día lo que buscamos con el uso de la tecnología es habilitar herramientas para que el proceso sea lo mejor posible, tanto el de enseñanza, el que ocurre del lado de los profesores o las instituciones educativas, como el de aprendizaje, lo que ocurre del lado de los alumnos. Pues mira, interesantísimo. La verdad es que este tema da para mucho, sobre todo porque a partir de la tecnología puedes observar lo que tú acabas enseñando. Desde el lado de la oferta, desde el docente y desde la escuela, y también desde el lado de la demanda, desde quien está estudiando. Y si no contamos con información, todo es percepción. Pero a partir de los datos creo que podemos dar diagnósticos más precisos, más certeros. Así es de que, pues, Luis Antonio, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar nada más datos de contacto y alguna reflexión. Claro que sí, con todo gusto. Los invito a que se acerquen a nuestras redes sociales. En Twitter somos en Nova, E-N-O-V-A-M-X. Y la página de nosotros que es www.nova.mx. Y como reflexión final, pues, del lado del alumno, del lado del profesor, o de un público que no hablamos particularmente hoy, los padres de familia, no debemos de tenerle miedo a la tecnología. O sea, la tecnología de verdad puede ser un gran habilitador y una gran herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro, hasta acá puede haber un mal uso de la tecnología y de pronto utilizarla, o como niñera tecnológica, o como un distractor. Cuando la tecnología está bien enfocada, da muy buenos resultados. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Aparte no hay de otra. La tecnología llegó y se quedará y solamente evolucionará. Es correcto. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y gracias a usted por escucharnos. Le invito a que me siga, arroba Humberto Munozge. Humberto Munozge. Humberto Munozge.